Ay ya tu sabes, estamos en la casa de Circa, vamos a cantarle algo a esto, esto huele bicho Que no tenemos el creepy, no lo estamos enrolando papi, esto mola La gente está volando, si estamos con Circa, estamos con Owasi, estamos con Criti El que le habla, MC Gay, y como último, el coach, el profe papi Escucha esto que está demasiado cabrón Cucó el micrófono y empieza la destrucción Cuando Circa canta, endulza los timpanos Le tiemblan las rodillas y están alucinando Mi voz están sonando y tus neuronas explotando Cusanos estoy matando y las bocinas explotando Ya deja el revolú, papi cambia esa actitud Evítate los líos, te presento al pana mío Toda la liga matando, venimos atacando Triste maricón, no se meta con nosotros gran huevón Seguimos improvisando, venimos ya rimando Con el parche, pa' te estamos aplastando, es de corazón Cállate jocón, nosotros somos fuerza con el micrófono Un estilo de calle, seguimos en la rima pa' que tú te calles Metiéndole duro otra vez a lo que tú ves Ya venimos dejándote al revés, no te me pongas al frente Venimos muy dementes, aunque no estamos llorando Un sentimiento está latente dentro de los corazones Lo que me falta en estatura lo tengo en cojones Ya aplastando a esos impostores maricones Ya, es que es MC Improvisando, el parche está cantando La mente volatizando, la rima está sonando Estoy cantando, el MC con el Chris D El cojo, guay, se el frica Aunque estamos encerrados nos sentimos en tarima Y encima, me ves porque te tiemblan las rodillas Las que se meten conmigo se quedaron sin la silla en Barranquilla Vengo de la provincia, más llamada es Barranquilla El cojo está en la pista, un el parche a la vista Interpreta cagón, escucha esta canción, soca cagón El bumbón de la pista, te baja el pantalón Este pues te relajo y termino muy alto Ah papo, ya tú sabes, te habíamos prometido un tema bien cabrón Aquí lo tienes pa' que lo grabe en tu MP3 Tú eres más falso que una cruz de Golgota Tú no vales tres billetes de Gaitán No pintes de lo que no eres Nosotros no aparentamos más de lo que somos, papi ¡Suscríbete al canal!